No, 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 me quedo sin balas Hola, buenas tardes, aquí OroxGi en un nuevo video de Fortnite Hacía mucho que nos traiga un video así, así que nada, hoy os lo traigo por fin Y nada, deciros que este video está sacado de uno de mis directos de Twitch Así que podéis ir allí a mi canal Y apoyarlo como se merece Siguiendome o suscribiéndoos, me da igual La verdad es que yo lo agradecería muchísimo Y nada, también podemos comentar las partidas Incluso también si queréis jugar conmigo Pues también se puede hablar Y se puede dar el caso, así que nada gente Lo dicho, espero que os guste el vídeo Si os haces, os da el botón de likes Y no me enrollo más, dentro vídeo ¡Mierda! ¡Ah! ¿Y por aquí hay gente? Sí, he visto uno Vale Ni tu vida Vale Mierda para mí ¿Dónde podemos? Los cofres Vale Luteamiento rápido ¿Seremos los primeros? Vale Tentador el sniper Lo malo que tengo es que hacerme la misión En verdad podría llegar allí con lo del fuego, tío Y cargármelos Y luego si eso vengo aquí Otra vez ¿Qué hijo de puta? Vale 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 Menos mal, eh Menos mal, eh Vale Se puede liar aquí Se puede liar y mucho Sí, sigue viniendo gente A ver ¿Puedo esperar o ir a buscar gente? Sobre todo por hacerme la misión del dominio del fuego Es que, tío Tenían aquí el sniper Mira A ver Cuidado que por aquí había gente Vale ¿Qué hago? Ya me voy para la zona, ¿no? Me voy a dar una grieta Ojo Madre mía El maillot ese Cómo está matando hoy Madre mía Cómo está matando al maillot ese Vuela Sí, la verdad que sí Hostias Pues ya solo me queda él Y tiene lo del aire Vale 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 Se ha cogido una grieta Uf, qué nervios, eh Es la final Vale Vale, está viniendo Vale Qué cabrón Se ha posicionado muy bien No me tendría que haber quedado aquí yo Buah, encima Mira, me la suda Mira, me la suda Vamos para allá ¿Dónde se ha ido? Buah, mirale ¿Dónde va? Ha salido para zona Ha salido para zona Vale Vale Vamos 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 Sí, señor Sí, señor Y con coronita Sí, señor Y bueno Pues hasta aquí Esta nueva victoria Espero que os haya gustado No es mi mejor partida Pero bueno Sí que hacía mucho Que nos traía una Y para una que gano Pues la verdad Había que traerla Sí o sí Así que bueno, gente Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si os deis Reventad el botón de likes Suscríbete Si no lo he hecho todavía Os dejo abajo en la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte Ningún de mis vídeos Y vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!